y muy buenas que pasa bien flores y bien flores como estamos estoy aquí echando un ratito o ensayero de alcoholita prunus estoy renegociando frentes con el olmo y tal pero más que me pica mucho pero vamos al tema que hoy nos concierne que bien no se os acordáis que ya hace tiempo antes de verano justo después no sé cuándo fue llovió así un poco de canto y tal bueno y además la tela estaba rota se me mojó la caja de herramientas se me llenó toda de agua yo no me enteré y se pegó tres o cuatro o cinco días en su caldo ahí todas las herramientas en su jugo y quedaron como esta de aquí o peor vale esta es una que yo ya he limpiado y bueno total que está de esta mierda les quedaron fatal fatal de la muerte está hecho una pena vale pero una pena total que tengo aquí un conocido que me ha hecho un regalito y aparte me ha dicho gonzalo mándamelas que te las dejo nuevas pobrecillo te espera un curro bueno yo no sé cómo lo hará pero vosotros creéis que esto tiene arreglo vosotros creéis que esto quedará bien de alguna manera bueno total que hago se las mando si es que éstas es que ni cierran bien para que las miro no sé bueno lo dicho que se las mando a ver lo que saca no pobrecillo yo creo que no se lo espera no se espera que estén así cuando las vea llora fijo vaya fregado que me he metido por ser buena persona y aquí en España tenemos un pedazo de máquina vale de la herrería y la herramienta del bonsai que son este señor de Hiroshima bonsai tools vale Hiroshima tools para los amigos como yo lo de bonsai siempre me lo salto siempre digo Hiroshima tools pero bueno es Hiroshima bonsai tools Spain que dices porque es que se lo curra pero no solo a nivel nacional está enviando cosas afuera a cada dos por tres son unas herramientas muy guapas yo lo venía siguiendo sé que por ejemplo Andrés Bicoca tiene un martillo super guapo hecho de madera argentina y tal precioso y sé de más gente que tiene herramientas suyas muy guapas muy buenas total que aparte de ser bueno el tío es buena persona también vale que esto en el bonsai es difícil que sea bueno que sea buena persona y tal no siempre coincide vale como en todo pues por qué te lias así Gonzalo por qué te metes en esto total que me mandó un mensajito y me dijo Gonzalo esas tijeras que tienes que dan pena esa podadora anda con un par me dijo envíamela que yo te las dejo nuevas y yo le dije pero qué dices insensato de la pradera fístolo de edad envíamelas tú estás seguro de lo que estás haciendo muchachos que esto no lo hacen ni los enanos del señor de los anillos ahí en las forjas esas de las minas que no que estás loco envíamelas y aquí ha venido la cajita entonces os la abro y os enseño lo que hay es que la cajita hay varias cosas pero bueno guachaval fuachaval mmm si es que están hasta suaves este filo así tan redondeado por los bordes no lo tenían pájaro como te lo curran mejor que nuevas tienen una buena pinta con esto voy a disfrutar yo ahora os pongo una imagen esférica total perfecta oiga casi nada para el cuerpo guach brutal me encanta gracias gracias guach no me lo creía venga las tijeras eran unas es tijeras más bien vale esto no lo tiene todo el mundo oís madre mía tío que guapo guay el filito se nota que ha tenido curro aquí de pulir madre mía bueno hasta daremos con cariño en hiroshima tools trabaja mucho con maderas nobles vale tiene maderas las snakewood tiene maderas muy buenas que son de las más duras del mundo de las más guapas de las más caras pero se lo curra se lo curra un montón la verdad me parece una chulada y eso que yo no soy mucho de madera yo soy más de brillantito de metal ahí todo en titanio en adamantium esas cosas vale pero hostia hay que reconocer que están muy guapas eh mirad los parecen y el filo esto corta no tengo nada no me he traído nada para cortar y gracias de nuevo fernando o sea te lo has currado pero un montón no lo siguiente guapísima esto son unas tijeras que eran de estas que vienen baratas que valen 10 o 12 euros por eso tampoco no se le puede pedir peras al hormo vale pero ni siquiera cerraban o sea estaban torcidas vale y mirad están guapas están guapas y ya puestos ya que tuvo el detalle y tal dije oye pues ya no vengas de vacío enséñame que haces que tienes por ahí vale dime que tienes y entonces pues no pude resistirme y compré algunas cositas vale como por ejemplo la varita mágica de harry potter vale no mirad que pedazo de palo de snake good precisamente vale de madera serpiente que le llaman por el veteado este que tienes natural es muy guapo me lo ha personalizado me ha puesto mi nombre pues puede poner lo que uno quiera y luego es un palo que lleva un tratamiento en la punta que está endurecida aparte que esta madera es durísima vale y esta madera pues la veréis usar a muchos japos para para palillar para sacar tierra dura para escarbar las raíces sin miedo vale y diréis un poco largo tienes palo para años aquí vale puedes hacer cualquier cosa trabajar estirar con cariño porque esto es una currada es una artesanía pero esta madera en serio si la tocas es que es como una porra de policía que es lo que más yo conozco así a tacto vale está muy guapo muy guapo vale le daremos caña sin duda es una de las cosas que quería tener también muy chulo muy chulo yo creo que una herramienta si la tienes si la cuidas un poquito tienes palo para toda la vida sin duda y mola muchísimo y luego está aquí la versión de más de darle caña vale para tenerla más por aquí de batalla y tal que aunque no luce tanto es de bambú pero es que es un trozo de bambú macizo vale también lleva mi nombre y tiene el mismo tratamiento en la punta vale para endurecer y lo mismo para es un poco más tiene un poco más de punta y también es lo mismo es para escarbar y tal tiene las dos versiones bueno y más que tiene los tiene incluso en titanio y tal tiene empujadores para la para palillar el sustrato de titanio una burrada yo la verdad es que repetiré seguro que algo más cae porque a mí la verdad es que las herramientas caras me encantan es como el ferrari de las herramientas ¿no? esto es lo más de lo más Gonzalo mira el detallito aquí está guapo está guapo la verdad este no pesa nada este pesa un montón a comparación pero esto va a molar venga seguimos porque es que me pongo aquí a babear y no acabo este os lo presentaré más adelante es una ida de olla que le he pegado en acero inoxidable es un prototipo están pruebas y dentro de poquito os lo enseño ¿vale? lo voy a dejar aquí pero que sepáis que el acero inoxidable todo o sea bueno para flipar eso os lo enseñaré de aquí a poco y luego mira chavales y chavalas es como la navaja es como la navaja Ryuga que tengo me vio en el vídeo ahí haciendo el samurai y me dijo no se te ocurra ¿vale? no hagas el capullo literalmente pero esto tiene un filo que alucinas o sea y es que además se le ve se ve ahí como una rayita blanca brillante que flipar es acero japonés no sé decir el nombre ahora ni nada la verdad es que hubiera estado bonito ya os lo diré en otro vídeo que hagamos ya haré un vídeo solo para cada herramienta pero tenía muchas ganas de enseñarosla es un cuchillo de injertar ¿vale? parecido al Ryuga pero con la madera esta noble que es otra historia no tiene nada que ver es que incluso el tacto el peso y el acero ahora lo enseño ¿vale? porque lleva una pulida aquí guapísima es una hoja que va tiene una pequeña conca bueno es convexa ¿vale? si no me equivoco y tiene un filo que alucinas pero es que como os enseño yo esto es una pasada mira o sea es que aún sin hacer fuerza solo pasándolo corta lo que le pongas ¿eh? ¡guau! muy muy guapo muy guapo la verdad es que la navaja no tiene nada que ver con la otra y le vamos a dar caña ¿eh? vamos a tener que meterle mano a algún pino el hierro es guapísimo el acero este tiene unas pintas o no enseño de cerca ¿vale? mirároslo porque es alguien a tener en cuenta en el tema herramientas si queréis alguna pijadita o alguna herramienta buena la verdad mirároso a Hiroshima bonsai tools está en facebook está en instagram y hostia mola mucho te valen un poco más de dinero pero no mucho más allá que cualquier marca de las que tenemos por aquí pero el acabado y tal es otro es otro cantar ¿eh? si la cuidas un poquito tienes herramienta para toda la vida y la verdad es que yo creo que que sí os enseño de cerca para que lo veáis y la verdad es que Guapa, guapa, eh Estos muertos, como en Kill Bill Pues nada, hermosos y hermosas Hasta aquí llega El billete de las herramientas Espero que os gusten Porque, ya os digo Son muy guapas Es que, es que Bueno, es que me emociono Es que a mí las herramientas Es como un crío en la juguetería O sea, me encantan Y cuanto más buenas y más sofisticadas Mejor, ¿no? Pero bueno, es que a un palo Se le puede pedir algo más a un palo Es el sumum de los palos, ¿vale? Y esto, virguería, eh Virguería, la verdad, no hay palabras Vale la pena, yo creo que Ahora sí ya tengo uno más de batalla Para cortar cuando quiero hacer invernaderos Y uno para injertar bien, de verdad Espero que os gusten Echadle un vistazo, ¿vale? Sobre todo en Instagram Va colgando herramientas Tienen página web Os la pongo por aquí, ¿vale? Y está sacando cositas Está haciendo cositas Está haciendo cositas Muchos profesionales que cuentan Con esta marca En sus herramientas Y para mí, pues Un pequeño orgullo Presentárosla Y ponérosla en mano de todos Porque me ha encantado La verdad La verdad es que está muy guapo ¿Vale? Así que nada Un saludete Muchas gracias por esto, Fernando La verdad es que Te lo has currado un montón Las daba prácticamente por perdidas O estas mierda Y ahora tengo aquí Una herramienta Guapa, guapa Venga Eso sí Las mantendré Si falta Sin duda Palabrita Así que nada Nos vemos Ahorita todos hay más Hasta luego, Lucas Y lucos Ahorita todos hay más La caza de vampiros